Fallece ahogado en el Atazar otro bañista, el séptimo de este verano, El País. La última víctima fue Jesús Martín Ballesteros, vecino de San Sebastián de los Reyes de 35 años de edad que falleció ayer en las aguas del embalse de El Atazar, una presa en la que no está permitido el baño. Hacia las seis de la tarde se zambulló en la zona aledaña al embarcadero del Club Náutico, al final de la carretera de Cervera de Buitrago, 96 habitantes. Poco después, sus parientes vieron que su cuerpo, inerte, flotaba a unos 20 metros de la orilla. A lo largo de 10 minutos trataron de reanimarle con ayuda de una persona que se identificó como socorrista. Con el accidente mortal de ayer son tres las personas ahogadas en la última semana. El pasado sábado se hallaba en el lago del Parque Juan Carlos y el cadáver de Javier Martínez, de 25 años.